Con motivo de las actividades por las celebraciones de las fiestas patrias en Valle de Banderas, las autoridades municipales de Protección Civil y Tránsito piden a la población tomar sus precauciones, debido a que estarán cerradas de manera temporal avenidas principales del municipio y además por las grandes concentraciones de personas en las plazas de las delegaciones. Pedro Baños, subdirector de Tránsito, informó que se estará implementando un operativo de vigilancia del 13 al 16 de septiembre. Además, a partir del sábado a las 10 de la mañana, habrá un cierre de vialidades y durante los siguientes días por la Calvalgata de Charros. Posteriormente, el domingo se mantendrán cerradas las calles aledañas a las plazas públicas por el Grito y el desfile del lunes, por lo que se pide tomar vías alternas. Desde Porvenir hasta San Vicente en doble sentido, para que también la gente tome sus precauciones. Quien tenga que ir a San Juan, San José, pues pueda utilizar la vía alterna que es la de Camino Viejo de Bucería-Zavalle. ¿Y horario? Sí, va a ser a partir de las 10 de la mañana a las 12 del día. El cierre de esas vialidades y bueno, que para que la gente tome sus precauciones. Eso sería el día de mañana 14. El día 15, nada más, este, será en todas las plazas públicas. El evento del grito que se hace normalmente, ahí, bueno, no más que la gente tome sus precauciones, va a haber muchos niños. Por parte de la Unidad de Protección Civil, se estarán llevando a cabo operativos en las zonas de mayor concentración de personas, donde se estará llevando a cabo labores de vigilancia por el tema de precipitación que se pronostica, por lo que se le pide a la población acatar las recomendaciones de las autoridades. El día de mañana tenemos el evento del desfile Charro en Bahía. También tendremos el tema del 15 de septiembre y pues se estará de manera permanente el tema de vigilancia, el tema de coordinación con diferentes autoridades, seguridad pública, tránsito y vialidad. Entonces, pues estaremos al pendiente para cualquier situación que se pudiese presentar, atenderla de manera inmediata. Se pide tomar sus previsiones y que se busquen vías alternas. Además, se invita a la ciudadanía a mantener el orden y no abusar de las bebidas alcohólicas, disfrutando de las fiestas de manera consciente. CPS Noticias, Israel Torres.